Ya tenemos un isekai de un prota que muere y reencarna como un slime, dos que reencarna como unos huesudos, uno que reencarna como una araña, ¿qué nos falta? ¿no? ¿qué nos falta? ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Uno que reencarne en una espada? Ah, no jodas, en serio, ¿ya lo hicieron? No, papá, ¡está jodido el mundo! Bienvenidos al resumen de los primeros tres capítulos del anime prota que reencarnó en una espada, en un machete. También les quiero pedir que me ayuden compartiendo el video, dando un like, un comentario y tratar de verlo completo si pueden, ya que eso le indica a YouTube que el video es interesante, aunque no lo sea, y lo muestra a más personas. Pero antes de seguir, un saludito para los miembros del canal. Nuestro protagonista es un tipo que se muere, quién sabe cómo chuchas pasa, pero así pasa, y reencarna en otro mundo como una espada incrustada en un lugar solitario. Joda, ya les están quedando sin ideas, compadre. Luego este se da cuenta de que reencarnó y piensa, bueno, si reencarné tal vez tenga habilidades superpoderosas, entonces decide ver sus estadísticas. También hay una voz, que me imagino es la de las estadísticas, y que le habla y le dicen cómo van las cosas. Y este ve que puede utilizar telequinesis y autorrecuperación. Al rato aparecen unos duendes que comienzan a manosearlo y a toquetearlo por todos lados. También lo escupe y el pana se emperra. Decide utilizar telequinesis y sale volando y que se raja a los duendes. También se da cuenta de que cuando los mató, brilló. Y ahí después decide probar su teoría y acuchilla a otro duende. Y se da cuenta de que cuando éste traspasa unos cristales que estos tienen en el interior, gana habilidades y también aumenta en experiencia y varias cosas más. Entonces el pana se pone por objetivo evolucionar y convertirse en una espada bien perrona, para que cuando un portador la encuentre se sienta bien orgulloso de poseerlo. También conocemos a nuestra Neko Kawaii, quien es una chica que está esclavizada por estos tipos y también tiene a más esclavos. Y esta todas las noches le pide al cielo que le dé poder, fuerza, para poder liberarse de la esclavitud. Mientras que el pana se va a buscar monstruos para matarlos y ganar experiencia y habilidad. Primero se enfrenta a un monstruo ahí que parece como una especie de calamar o algo por el estilo, pero que puede flotar. Y bueno, este calamar casi que se lo raja, pero al final logra vencerlo. Y obtiene la habilidad de flotar y poder drenar maná. Como ahora obtiene la habilidad de flotar, lo utiliza con telequinesis y puede volar mucho más rápido. Después se raja a un sin pies y obtiene sus habilidades. Luego busca la cueva de los duendes, donde se infiltra, acaba con varios y también se raja a los líderes de estos y obtiene la habilidad de fuego. Cuando ya ve que es mucho más fuerte, se va en busca de los monstruos que son los líderes en ciertas áreas. Primero se enfrenta a este tipo de slime gigantesco, que casi se lo raja, pero logra derrotarlo. En el proceso este queda bastante malherido, malherido entre comillas. Aunque tiene la habilidad de regeneración instantánea de este. Y también obtiene un almacén dimensional, algo así como el bolsillo de Doraemon, donde puede guardar lo que le dé la gana. Y así se la pasa el pana buscando a los líderes de diferentes áreas del lugar y se los raja para poder obtener sus habilidades. En una de esas, ya que se rajó a todos los líderes, se va a otro sitio para seguir buscando más monstruos. Hasta que pasa por un bosque donde desciende, se entierra para pensar y ver qué más se encuentra por ahí. Y luego se da cuenta de que no se puede mover, ni puede volar, ni utilizar ninguna habilidad porque la tierra se lo drena. Resulta que ese lugar estaba muerto, entre comillas, digamos así. Por eso ningún monstruo estaba por el área. Y ahí el pana se pasa varios días atormentándose y pidiendo que cualquiera que pase por ahí que lo saque. Que no importa si sea un duende apestoso. Un día de esos vemos que nuestra Neko Kawaii esclava va pasando en la carreta con sus esclavistas. Ya que están siendo perseguidos por un oso gigante de dos cabezas. A la final el oso termina derribando la carreta. Y bueno, ahí vemos como caen todos por aquí. Se desmiércolan por aquí. Y el oso cumple su cometido y mata a todos los esclavos. También a uno de los tipos estos que esclavizaban. Y se los come. Pero la Neko Kawaii dice ni mergas a mi no me vas a comer oso de dos cabezas. Y se va a enfrentarlo con un palo. Aunque esta sale volando de un zarpazo y cae cerca de nuestro prota. Este le habla con la telepatía y le dice que lo saque de la tierra. Que le puede ayudar, le puede dar fuerza para que el oso no se la coma. Esta logra sacarlo. Y vemos que de un par de intentos logra darle algunos zarpazos. Hasta que logra acabar con el oso. Después aparece el tipo este desgraciado que es el esclavista mayor. E intenta llevársela ya que esta tiene un collar. Que la obliga a hacer todo lo que estos digan. Entonces nuestro pana de la espada dice ni mergas no te la vas a llevar. Y con la telequinesis le parte el cuello. Y logra romper el contrato para quitarle el collar a la Neko Kawaii. Luego nuestro pana le pregunta que si quiere ser su portadora. Y esta acepta ya que sería un honor para ella poseer una espada tan bonita. Así dijo ella. También nuestra Neko Kawaii le dice que quiere ser fuerte. Para poder evolucionar. Ya que los de su especie, o sea los gatos negros. No pueden evolucionar. Y que ese fue un deseo que sus padres nunca pudieron cumplir. Entonces ella quiere hacerlo. Y nuestro pana le dice claro mija yo te voy a enseñar. Para que seas una Neko fuerte. Y puedas evolucionar. También le pregunta el nombre. Y esta resulta que se llama Fran. Después estos se van. Y Fran le da un nombre a nuestro pana. Y le pone maestro. Si muy original. Una chica muy original. No joda. Tantos nombres maestros. No me quito. Y así comienzan las aventuras de la espada. Y nuestra amiga la Neko Kawaii. Resulta que Fran es muy buena peleando con la espada. O sea con el prota. Y también aprende rápidamente a utilizar magias. Con una simple explicación. Luego esta escucha que alguien está en peligro. Y resulta que era un aventurero. Que estaba siendo atacado por unos duendes. Pero esta se lo raja fácilmente. Resulta que el aventurero estaba escoltando a alguien. Luego este le da las gracias. Y le pregunta que si quiere ir con ellos. Al pueblo al que se dirige. Entonces el prota le dice que acepte. Que no parece que sea mala persona. Y también sabe que simplemente la quiere llevar. Para que los proteja. En el camino. El aventurero le cuenta a Fran. Que es muy raro que esos duendes estuvieran por ahí. Ya que varios monstruos están saliendo de sus zonas. Y están atacando en otros lugares. Por culpa del prota. O sea como se fue y se berguió a todos los monstruos líderes de las áreas. Pues bueno ahora eso está pasando. El pana ese también le pregunta a Fran. Que si ella es una aventurera. Pero esta no sabe que es eso. El pana le explica que bueno. Son básicamente personas que hacen misiones por paga. Y están clasificados en rango. Siendo el G el más bajo. Y el S el más alto. Igualmente los monstruos están categorizados también. Entonces Fran se emociona. Ya que necesita plata para poder comer. Y bueno para poder vivir básicamente. Entonces quiere ser una aventurera. Estos llegan al pueblo. Y Fran decide buscar el gremio de aventureros. Para registrarse. Y vemos que algunos la discriminan por ser de su raza. También el prota decide ver las estadísticas de las otras armas. Y ve que la mayoría tiene un poder de ataque mucho más alto que él. Y se deprime un poco. Aunque Fran lo consuela. Luego estos llegan al gremio de aventureros. Y conocemos a la recepcionista llamada Nela. O sea esta waifu de gafas de aquí. Fran dice que quiere ser aventurera. Pero Nela le dice que es algo muy peligroso para alguien tan pequeño. Pero esta insiste. Así que Nela lleva con el examinador. Que resulta ser este tipo mamado llamado Donadron. Que al parecer es semi monstruo. O un semi demonio. La verdad no sé. Pero el prota decide ver las estadísticas. Y ve que es bastante fuerte. El Donadron ataca con todo lo que tiene. Dice que no se va a contener. Aunque sea una niña. Y vemos que hay hachazos por aquí. Hachazos por acá. Espadas por aquí. Espadas por allá. Fran evita varios ataques. A la final el prota decide utilizar magia. Y gracias a eso Fran logra darle un buen golpe. Y lo estrella contra un muro. Y este la aprueba. También vemos que Nel se asombra bastante. Ya que Fran utilizó magia sin ningún encantamiento. Ni nada por el estilo. Y que bueno. Para hacer eso que básicamente necesita dos cerebros. Y pues Siro tiene. El de ella. Y el del prota. Luego esta es llevada con el líder del gremio. Que es un elfo. Y este le pregunta. Que cómo puede hacer magia de nivel 10 tan fácilmente. Y utilizar la espada con tanta facilidad. Pero esta dice que es un secreto. Ya que el prota le dijo que no le contara a nadie. Que no fuera de confianza sobre ellos. Entonces el líder dice que bueno. Está bien. No hay problema. Y decide ver las estadísticas. Pero el prota lo bloquea. Aunque no tiene ningún problema con que Fran se vuelve aventurera. Esto es llevado a un cristal. Donde pueden ver con qué afinidad de magia es más compatible la Fran. Esta lo hace y resulta que es compatible con un montón. Pero al final decide quedarse con el título de mago de la espada. Y así Fran no tiene su licencia de aventurera. Luego esta necesita dinero para comer. Y bueno donde dormir. Entonces decide venderle las piel. Que el prota había guardado en su almacén interdimensional. Y resulta que por eso le dan bastante oro. Cuando Fran está a punto de irse. Salen otros aventureros hijos de su madre. Que comienzan a molestarla. Y le preguntan que si hizo trampa. Que parece sospechoso que le hayan pagado tanto por unas pieles ahí. Y que a ellos no le pagaron tanto por las pieles de ellos. Luego Nell se emperra y les dice. Pues mijo no les pagamos tanto. Tanto porque sus pieles estaban de la verga. Ya que parecen novatos y la dañaron bastante. Entonces estos intentan atacar a Nell. Pero Fran la protege. El prota le dice que no debería mostrarlo a él en público. Así que Fran decide no hacer nada. Hasta que estos se meten con la raza de ella. Y bueno esta que se emperra. Y con magia le corta las piernas a uno. Y también con puño limpio mezclado con magia. Se verguea el resto. Nell le dice a Fran que ella se encargue del resto. Que se puede ir. Y esta se marcha en busca de una armadura y donde poder dormir. También vemos a un tipo barbudo bastante sospechoso. Y dice que a su vista de Dios no lo pueden engañar. Fran anda por la ciudad buscando su armadurita. Y ve varias cosas raras. En esa se encuentra con el viejo barbudo. Y este le dice que si necesita una armadura. Y esta lo mira como con precaución. Ya que el prota le dice. No lo conocemos. Pero bueno vamos a mantenernos alejaditos. El prota le ve las estadísticas. Y ve que es un herrero bastante conocido en la ciudad. Así que deciden ir con él. Pero teniendo cuidado. También resulta que el viejo barbudo. No le vende las armaduras a cualquiera. Y ya que vio la pelea de Fran en el gremio. Decidió que le va a vender una armadura. Fran se pone su armadura. Que básicamente es un vestido con algo de hierro en el pecho. Y el herrero le dice que se lo va a dar por un precio bastante bueno. Ya que lo había hecho para alguien más. Pero nunca volvió. Puta que ofertón. El prota también se fija que este tiene bastantes armas poderosas. Y le pide a Fran que le diga que le enseñe una. Pero el viejo le dice que no ve la necesidad. Ya que ella tiene una espada bastante fuerte. E inteligente. Y estos se echan para atrás. Y se asustan. Entonces el prota se pregunta que como lo supo. Ya que bloqueó para que no pudieran ver sus estadísticas. Resulta que el viejo tiene un ojo especial. Que le permite ver lo que sea. Así utiliza en bloqueo. Y el viejo le dice al prota que es una espada bastante fuerte. Pero el prota le dice en el pastel. No soy fuerte. Tus espadas tienen un nivel de ataque mucho más alto. Entonces este le dice. Pues sí pero debes utilizar mana. Y así tu nivel de ataque aumentará. Y comprueban cortando una de sus espadas. El barbón también le pregunta que como se llama. Y que quien lo creó. Pero nuestro prota pues no sabe nada de nada. Y este le dice que si no puede averiguar quien lo hizo. Con su ojo especial. Pero este dice que tenía rato que no veía una espada inteligente. Que es algo que se sale de sus manos. Y que tal vez pudo haber sido creado por un herrero divino. Que son herreros capaces de crear espadas legendarias muy poderosas. Y que eso lo has escuchado en toda la historia de que existieron 5. También que este tuvo la oportunidad de una vez. Ver una espada legendaria llamada Ignis. Entonces el prota se deprime. Ya que no es rival para una espada de estas legendarias. También le pide al herrero que le cree una vaina. Y para eso saca los materiales que tenía guardados. Y este le dice que se la puede tener para 3 días. Y que como pago se puede quedar con el resto de materiales que sobre. También le dice que le puede mejorar la armadura a Fran en un mes. Luego estos se van y cuando van por la calle. El prota le dice a Fran que ahora necesita ropa y ropa interior. En esa es una vendedora que creo que es latina. Los escucha y los mete a su almacén y le muestra varias ropas. Al terminar de ver todo estos se van. Y luego tienen que ir a buscar ingredientes para poder preparar comida. Llegan a un almacén que es dirigido por un antiguo aventurero. Luego se van a una posada. Y vemos que gracias a la identificación de aventurera de Fran. No le ponen ningún problema con que sea menor de edad. Y esta se pone muy contenta al ver su habitación. Ya que tenía mucho tiempo que no podía dormir tan cómodamente. Entonces el prota le dice que siempre va a poder dormir cómodamente. Y que él se va a encargar de cuidarla hasta que pueda evolucionar. En la mañana estos tienen la primera misión. Y es buscar plantas medicinales. Y ahí vemos que Fran agarra planticas por aquí. Agarra planticas por acá. Pero no está muy feliz con esa misión. Al rato escucha que unos aventureros están en peligro. Y resulta que estaban siendo atacados por varios duendes. Fran los ayuda y utiliza magia de fuego y magia de tierra. Y a los demás duendes les da machete puro. En esas los aventureros le dan la gracia. Y se sorprenden al ver que Fran es del mismo rango que ellos. También estos ven que entre los duendes había duendes de nivel alto. Entonces dicen que tal vez haya una invasión de duendes en un futuro. Así que deben ir a informar al gremio. Pero Fran decide quedarse para seguir peleando contra los demás duendes. Ya que quiere seguir entrenando. Y vemos que Fran pelea por aquí. Seca una magia de duendes por acá. Machete por aquí. Magia por acá. Pero siguen llegando más. Y esta se está cansando. Y también Fran logra subir a nivel 8. Y esta sigue atacando. Y así termina el tercer capítulo de la Loli Neko Kawaii. Con el prota que se convirtió en espada. Si les gustó no se olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse. Yo soy Johnny y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao.